A la Fiscalía de Pérez Celedón llegan denuncias por presuntos delitos informáticos que hacen que las autoridades llamen la atención de los ciudadanos que viven en el Valle del General para que estén atentos y eviten caer en estafas. Los casos analizados en los tribunales de Pérez Celedón en torno a los delitos informáticos tienen diferentes características que van desde movimientos bancarios hasta la suplantación de identidades en redes sociales. Sí tenemos mucho delito informático, que lo podemos ver de dos formas. Hemos tenido algunos que tienen que ver con funcionarios públicos, sobre todo bancarios, que han tenido acceso a cuentas y hay un fraude en la manipulación de los depósitos bancarios de los clientes. Recientemente yo acabo de autorizar una acusación contra un funcionario de un banco privado de acá de Pérez Celedón que manipuló cuentas y para eso cometió toda esta secuencia, entre otros delitos de fraude informático. Personas haciéndose pasar por otras en redes sociales también son parte de las denuncias que se presentan en esta zona del país. También hemos tenido algunas situaciones que son un poco más difíciles, que son cuando utilizaron las plataformas de las redes sociales, que vienen y hay una suplantación de personas ahora en las redes sociales y que ha generado algún tipo de daño. Las llamadas telefónicas ofreciendo premios o pidiendo datos es una de las situaciones recurrentes. En este caso, la malicia de las personas tiene que imponerse para evitar caer en este tipo de estafas. También hemos estado investigando algunas estafas que se le están dando, sobre todo recordarán aquel incidente que se ha dado en la unidad de admisión, sobre todo en la reforma, que estafan a la gente vía teléfono y hay movimiento de las cuentas. En la Fiscalía enfocan el llamado en evitar compartir datos, cuentas y claves. Lo importante para sus cuentas bancarias o para todo lo que es el manejo de transacciones, usted las debe dar por teléfono. Por más que le digan que es del banco, porque los bancos no están pidiendo ese tipo de información. Los bancos lo único que piden vía telefónica es la actualización de datos y son los datos de uno como nombre, número de cédula, pero nada tiene que ver con otro tipo de datos que a veces ingenuamente las personas caen en el juego y dan el número de clave o el PIN o de verdad, de sus cuentas bancarias, que indudablemente eso ha facilitado a que se den muchos de estos fraudes, esas estafas informáticas. Se viene una época de mucho movimiento de dinero y ahí donde la precaución tiene que aumentar por parte de los ciudadanos. ¡Gracias!